Vamos a tener estas dos semanitas hasta la primera semana de marzo con un periodo de tiempo libre para nuestros niños para que vuelvan a Paicán y podamos trabajar los vínculos y formar nuestros acuerdos de convivencia y todo lo que hacemos todos los años con actividades libres y ya a partir del 5 de abril estaríamos retomando ya todos los talleres que brinda la ONG Paicán, el taller de la Murga nuevamente, el taller de Artes Visuales. Este año Historias del Rock que lo lleva Sandro Díaz adelante, la diferencia que va a haber es que vamos a estar trabajando con segundo y cuarto año de los colegios secundarios y que directamente vamos a estar llevando este taller a nuestros jóvenes, digamos una linda manera de llegar a ellos y obviamente fortalecer los vínculos y generar espacios para que ellos se puedan sentir contenidos y de alguna manera de ahí nosotros podemos vincularnos y brindarle todo lo que tiene Paicán para los jóvenes, ¿no es cierto? y después lo que vamos a tener este año es un taller nuevo que es un taller de artesanías y reciclado que va a estar a cargo de Rocío Díaz y bueno, seguimos nuevamente con los talleres en los colegios, si bien vamos a quizás no estar tanto como estuvimos el año pasado dado que no contamos con el mismo recurso humano del año pasado, pero bueno, continuamos con las actividades del mismo que el asesoramiento que hacemos a la mañana, todo lo que hace Paicán diariamente como acompañar en juicios y todo lo que nosotros podamos seguir haciendo, obviamente que es la idea de seguir sumando y no restar. Entonces pedimos obviamente, tuvimos una reunión con la Ministra de Desarrollo Social la semana pasada donde rectificamos y pedimos obviamente que sigan fortaleciendo la misión de la ONG Paicán que es la única organización en Santa Cruz que trabaja con esta temática y es necesario seguir creciendo y no descender, sino seguir obviamente creciendo y brindando un mejor servicio para nuestros niños y obviamente generando y queriendo nuevamente este año lograr definitivamente un trabajo en red en conjunto con todas las personas intervinientes en situaciones de riesgo para que alguna vez por todas digamos estemos todos para el mismo lado y no seguir trabajando separado que en realidad pasan los años, estamos en el año 2016 y todavía nos encontramos con este mismo problema que es cuestiones de adultos cuestiones de ego, cuestiones de que nos cuesta trabajar digamos en equipo, no el equipo de un lugar sino en equipo para la infancia, entonces ojalá que este año seamos invitadas a las mesas de trabajo a las mesas de debate y que nuestra voz sea tenida en cuenta y obviamente los simples y grandes aportes que hace esta organización y que viene haciendo alrededor de todos estos años de trabajo lo puedan sumar digamos para, obviamente para mejorar el servicio a nuestros niños. Nosotros estamos de lunes a viernes en la Casa Paicán que estamos ubicados en la calle Pasteur 895 el teléfono de contacto es el 424-626 o el 1557-1606 o también se pueden comunicar vía Facebook o vía página web y si no bueno vénganse a la Casita Paicán que aquí estamos y también aprovecho este momento para comentarle a la comunidad que seguramente la próxima semana van a tener novedades de la ONG Paicán, estamos realizando una campaña de socios que sabemos que hay mucha gente que está esperando que Paicán vaya a asociarlo estamos armando un equipo de trabajo que directamente va a estar focalizado en una campaña de socios no solamente para recaudar fondos para nuestra ONG y poder agrandar nuestro espacio o generar más recursos humanos, para todas las cosas que necesitamos en la Casa Paicán es necesario que el pueblo de Santa Cruz comience a ayudarnos yo sé que están predispuestos, faltaba por ir el trabajito de Paicán de llegar al ciudadano y por otro lado obviamente una campaña de voluntarios para seguir creciendo en cuanto al recurso humano y sabemos también que hay mucha gente que tiene ganas de colaborar con pequeñas cosas entonces vamos a tener un equipo trabajando específicamente para ese sector y nos vemos en el próximo mketioni